Lo interesante es que esto ha sido evaluado en modelos murinos y ha mostrado que cuando se inicia a usar esto desde este nivel, mejora la hemoglobina y más importante, la sobrevida es bastante dramáticamente mejorada en los ratones cuando se utiliza este agente. Entonces, lo que les estoy diciendo es que es aquí en donde TGF-beta, los individuos de la ICA van a funcionar. Ahora tienen una posibilidad de algoritmo en el proceso de diferenciación eritroidea. Las células pueden detenerse en etapas tempranas, etapas medianas o tardías y podemos compartamentalizar el tratamiento también. Para pacientes individuales de SDM es importante compartamentalizar las células eritroides en varias etapas de diferenciación y lo pueden usar con técnicas de citometría de flujo. Las opciones de tratamiento serán paralelas a la etapa de diferenciación. Temprana, terapias anti-TNFA, mediano ESA y tardías familia anti-TGF-beta. Uno de los fármacos, un inhibidor de la ICA, también puede ayudar en formación ósea. Se le dio a pacientes con mieloma múltiple en un estudio clínico y el estudio tuvo que detenerse a la mitad del camino porque la hemoglobina de los pacientes subió a 18 y 20 gramos. Tuvieron que detener el fármaco y ese es el efecto colateral que yo necesito para nuestros pacientes con anemia profunda que pueden mejorar dramáticamente. Sí creo que solamente tratar de entender cómo utilizar los fármacos existentes mejor nos va a ayudar a mejorar el desenlace de nuestros pacientes. Pero por el momento, pacientes como los que presentaron que se manejó, por cierto, muy bien, yo no hubiera podido hacer un mejor trabajo con mis 30 años de experiencia de lo que ustedes hicieron. Pero estoy diciendo que todos nosotros trabajamos bajo un supuesto ciego, vamos con eritropoyetina o lo que sea más benigno y no una terapia no intrusiva, pero debe haber alguna base. Y esto es lo que me parece va a llevar hacia adelante la enfermedad. Muy rápidamente, yéndonos al síndrome de 5Q- que es una entidad específica que se presenta como abnormalidad citogenética, anemia, alta cuenta plaquetaria, son las características patomogónicas de esta enfermedad. Como Gaby señaló, tenemos un gran número de pacientes con SMD, casi todos tratados en estudios clínicos. Se hacen muestras en los bancos, fuimos al banco de tejido en colaboración con Ben Ebert y Dr. Golub, en el Dana-Ferber y en el MIT, para ver cuál podría ser el gen responsable del síndrome 5Q-. Y este artículo se publicó en Nature para mostrar que este es el gen RPS14. La delisión del 5Q solo afecta a un alelo. Se le llama insuficiencia de dosis. La delisión es variable, pero pequeñas áreas siempre se delisionan. Se llama segmento comúnmente delisionado con 41 genes. Usando RNA de interferencia, uno de los genes se silenció para ver qué le pasaba a la célula. Fue el knockdown de un solo gen RPS14 que ocasionó apoptosis, manteniendo la diferenciación de megacariocitos. Por otro lado, si se fuerza la expresión de este gen utilizando CDNA en las seis células de pacientes con síndrome de 5Q-, se revierte el fenotipo. Esta es la mejor prueba de que este es el gen. El RPS14 es una proteína ribosómica parte de la subunidad 40S. Y esta proteína es responsable de la generación de 18SR RNA. Si esta pequeña subunidad, este RPS14 codifica para una proteína, se reduce en 50%. Esta reducción en la expresión génica ocasiona rápidamente células que se dividen, causando apoptosis, anemia, se dividen lentamente como megacariocitos. Pueden acumular el 50% de reducción de proteína para continuar la proliferación. Otros genes de ribosomas son anormales en anemias congénitas, como la de Diamond Black Fund. Y se ha mostrado que la expresión de múltiples genes ribosómicos se reduce en otros subtipos de SMD. Hay una reducción global en la ribogénesis en SMD. La base molécula de apoptosis excesiva se siente ahora que P53 controla vías múltiples, incluida la apoptosis. La respuesta al estrés de ribosoma se refiere a mayor expresión de P53 como resultado directo de la ribogénesis defectuosa. Niveles elevados de P53 impulsan la apoptosis excesiva y la morfología displástica en el compartimiento eritroidea. Y los ratones a los que les falta RPS14, a través de la delisión de 5Q, apoyan este modelo de apoptosis. La citopenia en SMD puede ser el resultado de biosíntesis ribosómica desregulada, llevando a la activación de P53 y apoptosis excesiva. Un enlace inesperado entre el síndrome adquirido de 5Q- y de falla en médula ósea, síndrome 5Q- RPS14 defectuoso, subexpresado en la anemia de Black-Fan Diamond y en el síndrome Schwaman-Bodian Diamond. Mi colega que trabaja conmigo, el doctor Zadarka Mukherjee, que ganó el premio Pulitzer por una biografía que escribió, que es un libro muy emocionante. La idea es que las células mesenquimales de osteolinaje regulan células tallo-hematopoyéticas. DICER-1 es endonucleasa RNA-3 para microRNA, biogénesis y procesamiento de RNA. Regula el destino de las células hematopoyéticas y se usó DICER-1 de lesión como un medio para alterar los productos de genes alterados. Se lesiona DICER-1 del microambiente de las células de los ratones y lo que ocurre es que desarrollan SMD en los ratones. Y esta SMD progresa también a leucemia aguda. Es la primera demostración esta de que la inducción de un defecto genético en las células estromales resultan en una enfermedad parenquimatosa. La delisión del DICER-1 reduce la expresión de SBDs, los genes mutados en el síndrome de Schwachmann-Bodian-Diamann y la delisión de este gene en osteoprogenitores de ratón puede inducir SMD. Una delisión de gen en el microambiente está ocasionando esta enfermedad, que es la primera demostración real de que esto es una posibilidad. Disfunción de células estromales pueden resultar en SMD y leucemia mieloide aguda en un modelo murina. Publicamos en el New England Journal of Medicine este año, mutaciones puntuales se asocian con características clínicas y son predictores independientes de la sobrevida general. Trabajando con el grupo de Ben Ebert en el Dana-Farber y en este estudio los problemas clínicos y las metas eran buscar mutaciones puntuales, específicamente en aquellos pacientes que están presentándose con citogenéticas normales. Hay 1,233 mutaciones oncogénicas conocidas en más de 130 oncogenes usando una plataforma de genotipificación y espectroscopía de masa de alta producción. 438 pacientes y 200 controles examinaron y las mutaciones somáticas en 18 genes se identificaron. 51% de las muestras tenían por lo menos una mutación. Estos son los genes más comúnmente anormales. Conclusión, mutaciones puntuales son comunes en SMD. 51% en términos generales tuvieron citogenéticas normales. Las mutaciones activantes son menos comunes. Las mutaciones se pueden asociar con características clínicas y las mutaciones de 5 genes estuvieron presentes en más de 30% de las muestras y son predictores independientes de la sobrevida total. Estos son los genes que han estado implicados en otras enfermedades mieloides, como trastornos mieloproliferativos, leucemia cromocítica y leucemia mieloide aguda. No nos debe sorprender las sorpresas que estos pacientes se supone tienen citogenética normal, pero cuando se ven con técnicas más sofisticadas, se encuentra que de hecho hay problemas en los genes. ¿Qué ocasiona la expansión clonal inicial? Pareciera como que siempre me ha interesado la etiología viral de SMD. Colaboramos con el grupo de UCSF. Estudiamos células hematopoyéticas de un gran número de pacientes utilizando el virus chip que desarrollaron. Este es el Dr. Jules de Risi con su virus chip. Tiene las secuencias virales de todos los virus conocidos. Y fuimos a estudiar un gran número de pacientes a través de este virus chip. No encontramos evidencia.